Esto, no lo sabías. ¿Por qué las brújulas señalan al norte? Podemos marear tanto como queramos a la brújula, pero siempre va a señalar al norte, a menos que le pongamos un imán cerca. Esto es así porque este instrumento tan necesario para no perdernos es capaz de orientarnos gracias a que la Tierra es un gran imán. El funcionamiento de esta caja hermética se basa en un fenómeno llamado magnetismo. La aguja de la brújula es un pequeño imán, atraído por otro muchísimo más grande, que no es otro que nuestro propio planeta. Si la aguja imantada apunta siempre al norte, es porque la Tierra tiene un magnetismo de signo contrario en ese polo. Como todo imán, la brújula posee dos polos, atracción y repulsión. Si dos polos tienen diferente signo, se atraen. Si tienen igual signo, se repelen. De modo que basta relacionar los polos de la brújula con ella para orientarnos. ¿Por qué el ocaso es rojo? Cuando el sol se encuentra cerca del horizonte, va adquiriendo un peculiar tono rojizo. Y lo mismo le sucede a las nubes que lo rodean. La razón es que a estas horas de la tarde, la luz solar debe atravesar un trecho más largo que el ordinario de camino a nuestra retina. Y por lo tanto sufre un filtrado más habitual. Y por lo tanto sufre un filtrado más eficaz. La atmósfera filtra las longitudes de onda más cortas, los colores azulados. Dejando las longitudes de onda más largas, amarillos, anaranjados y rojos para el final. Por idéntico motivo, vemos roja la luna en un eclipse. ¿Por qué las piedras rebotan en el agua? Bueno, no siempre lo hacen. Para lograr que una piedra rebote en el agua, lo fundamental no es la velocidad ni la forma, sino más bien el ángulo de choque respecto a la superficie del agua, el giro de la piedra y su posición al chocar. Si bien es cierto que con cualquier ángulo inferior a 45 grados es posible que la piedra rebote, el ángulo con el cual la piedra alcanza su mayor eficacia en rebotar, denominado el ángulo mágico, es 20 grados en relación a la superficie. Con respecto al giro, a mayor velocidad de giro mejor. En cuanto a la posición de choque, basta con que la parte posterior esté ligeramente más abajo que la parte anterior de la piedra. Así lanzada, en el momento de choque contra la superficie, la parte posterior de la piedra esté sumergida en el agua, lo que hace que la parte posterior arrastre el agua por debajo de la piedra, consiguiendo al final hacer rebotar la piedra sobre la superficie del agua. ¿Por qué no sentimos que la Tierra gira? El movimiento que realiza la Tierra girando sobre sí misma se le llama rotación. Es un movimiento efectuado a lo largo del eje terrestre, de oeste a este. Es decir, en el sentido inverso al movimiento de las agujas del reloj, y cuya duración no es de 24 horas, sino de 23 horas 56 minutos y 4 segundos. La velocidad angular a la que gira nuestro planeta se traduce en una velocidad lineal de 1666 kilómetros por hora, en la línea del ecuador. Sin embargo, no podemos sentir esa vertiginosa velocidad, porque formamos parte del mismo sistema. Es decir, nosotros también nos estamos moviendo, al igual que el planeta. Y como la velocidad de giro es constante, no hay aceleraciones ni desaceleraciones, que nos den sensación de movimiento. De la misma manera que no sentimos el movimiento cuando viajamos en cualquier tipo de vehículo, siempre y cuando este ya haya alcanzado una velocidad constante. ¿Por qué hace tanto frío de noche en el desierto? Si un turista poco razonable eligiera el desierto para pasar unas vacaciones, haría mal en no llevarse ropa de abrigo. En nuestra imaginación solemos vincular al desierto con el calor extremo, pero casi nunca tenemos en cuenta que en el desierto puede llegar a hacer muchísimo frío. Debido a la escasez de nubes, el desierto recibe, en efecto, mucha radiación solar por el día, y además apenas existe vegetación, por lo que el suelo se calienta muy rápido. El resultado es que de día pueden alcanzarse hasta los 58 grados centígrados. Sin embargo, de noche, no es que el calor se mitigue, sino que el efecto es el contrario. La combinación de poca vegetación y cielo despejado hace que nada atrape ese calor, y la temperatura desciende radicalmente hasta los 0 grados. Y menos también. ¿Por qué los bebés nacen con ojos claros? La gran mayoría de los seres humanos, en el momento de nuestro nacimiento, tenemos los ojos claros, normalmente de un gris azulado. Y esto es así independientemente de cuál sea el color del iris del adulto, del bebé transformado en adulto. El color del iris del ojo es algo hereditario, y se han identificado una serie de genes relacionados con él. La melanina y otro tipo de proteínas están codificadas en los genes. Pero si ya está determinado de un color, ¿por qué nacemos con otro color? La respuesta es doble, porque en el momento de nacer la melanina, el pigmento que da color, no se ha depositado completamente en el iris. Y porque el iris aún no se ha oscurecido por la exposición a la luz ultravioleta. La producción de melanina incrementa a lo largo del primer año de vida, durante el cual el color del iris puede variar. Cumplidos los 6 meses, la cantidad de melanina presente en los ojos de los bebés determinará su color definitivo. Si el iris de los ojos posee una gran cantidad de melanina, su color será marrón oscuro. Con menos cantidad de melanina, se producen tonalidades verdes, grises o marrones claras. Y si los ojos contienen muy poca melanina, parecerán azules o gris claros. Un caso singular es el de las personas albinas, que pueden llegar a presentar ojos rojizos. Pues la ausencia total de melanina hace que el color de los vasos sanguíneos pase a primer plano. Si te gustó el video, por favor dale like y dejame un comentario, me ayudaría muchísimo. Gracias.